Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? Bueno, no vamos a jugar, vamos a hacer retos ¡Uy, sí! Haremos retos en Stumble Guys Así es que, ¿estás preparado, Karim? No tanto, si son castigos ¡Uy, vamos a ver qué te toca! Pues, chicos, este video, como ya escucharon, es algo diferente Porque tenemos la ruleta Esta ruleta será de retos Adentro de cada uno de estos colores Yo he puesto algunos retos que Karim no conoce Abrimos la ruleta, chicos, y pueden ver que tenemos papelitos Y ahí va a decir qué reto le toca Puede haber retos, puede haber premios O tal vez un castigo Así es que, ¿estás preparado, Karim? Pues, ¡vamos allá! Dale, Karim, gírala primero Vamos a ver qué le toca, chicos ¿Qué color te gustaría, Karim? Naranja Esto es de suerte, chicos ¡Uy, blanco! Blanco, a ver, vamos a ver cuál toca en el blanco Y, ¿cuál tocó, Karim? Gira de nuevo Miren, chicos, este fue el que le tocó a Karim Gira de nuevo Así es que hay que hacerlo otra vez, Karim Dale Una, dos y... Viene Segunda vuelta, chicos Segunda ronda A ver qué color le toca Tengo miedo, tengo miedo Verde Ábrelo Y enséñalo primero Que lo enfoque ahí la cámara Y dice, chicos No, gastar gemas Gastar gemas Le ha tocado a Karim, chicos Así es que, Karim Tienes que darle por lo menos cinco vueltas A una ruleta de gemas Cinco Cinco vueltas Voy a hacer este que es nuevo Entonces, chicos Karim gastará cinco vueltas en la ruleta Son trescientos setenta y cinco gemas Lo bueno que es ruleta nueva Y te pueden salir nuevos monos Ok, vamos allá Venga, chicos Se viene la vueltecita Son cinco Ocho De un legendario Un golem Es que ahora son puros fragmentos, chicos En Stonewall Guys A ver la segunda vuelta Diez ¿Del mismo? No, ¿verdad? No, es otro Yo quiero el especial El especial ¿No te ha salido ni uno del especial? No, es que el especial Si te toca Ya tengo ganas Ah, ¿en serio? Sí, esos no son de fragmentos ¡Hala, chicos! Pues, última vuelta Toca a ver si le queda el especial a Karim, chicos Especial, especial ¡Vuelta, vuela, 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 vuela! ¡No! Estuvo muy cerca 28 28 del golem Así es que, bueno, avanzaste Cumpliste el reto, Karim Sí Y casi ganas un especial Hubiera estado épico que lo hubieras ganado Pero bueno Siguiente vuelta a la ruleta A ver qué te toca ahora Ay, 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 chicos Estoy nervioso ¿Qué le va a tocar a Karim? Que no sea algo malo Y... ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¡Azul! Azul Azul, ese no ha salido, chicos Se viene Ya lo abrió Karim Y... Léelo, Karim, léelo Para que se los leas bien A ver, léelo tú de frente Partida sin ver Partida sin ver, chicos ¡Qué locura! Yo te voy a decir A la derecha, a la izquierda Salta Pero tú no puedes ver ¿Entendido? Así es que, chicos Aquí traigo una sábana Que le vamos a echar en la cabezota a Karim Y así No va a haber nada, chicos Le ha tocado este, chicos Vamos a ver Karim, dale derecho Ok, izquierda, izquierda, izquierda No, no, no No, no, no No, para atrás, para atrás, para atrás Izquierda, izquierda Ahí, derecho, derecho Derecho Izquierda ¡No, Karim! No puede ser A la derecha No, no, no Te vas a caer Otra vez Derecho, derecho, derecho Salta, salta, doble salto Doble salto Y camina No, chicos Está imposible No, Karim Te estás cayendo a lo loco Dale, 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 dale Dale, dale No, eliminado No Está muy difícil No entiendo Es que no avanzabas nunca Es que no No se ve nada Pues claro que no se ve nada El que le ha tocado a Karim es Humble Stumble ¿Estás listo, Karim? No Muy bien Ahí sí veo Dale, Karim Todo derecho, todo derecho Todo derecho, todo derecho Doble salto siempre Doble salto Bien, doble salto No, te caíste Te caíste, ok Todo derecho, todo derecho Todo derecho Sigue corriendo No des doble salto Hasta que yo te diga Hasta que yo te diga Sigue derecho, sigue derecho Sigue derecho Doble salto Doble salto Muy bien, doble salto Eso Otra vez Doble salto Sí, Karim No, chicos Casi llega Dale, otra vez Todo derecho, todo derecho Todo derecho Doble salto Cuando yo te diga Ya No, te equivocaste, Karim A ver, cuando yo te diga, Karim, dale un poquito para la derecha Dale derecho, 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 derecho No, va súper mal, va súper mal No, eliminado, Karim No Por lo menos casi llegabas al siguiente lado de los brincolines Bueno, Karim, has cumplido el reto de jugar con los ojos tapados No pasaste ni un tercio del juego, pero lo intentaste Así es que vamos por el siguiente, Karim Vamos Tercer vuelta, chicos ¿Es la tercera? Sí, tercera A ver, qué reto te toca ahora, madre mía, qué color, qué color, qué color Azul, es el mismo A ver, chicos, vamos a ver si es el mismo No, es otro Es otro, léelo tú primero Y luego se los enseña Ah, sabía que iba a haber uno de estos Abrir sobre Abrir sobre, chicos, le ha tocado a Karim Aquí tenemos la caja de sobres, chicos Y hay un montonazo Así es que puedes abrir uno El que tú quieras Jálalo Este Ay, 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 vamos a ver cuál te tocó Ábrelo, Karim Espero que no sea repetido Chan, chan, chan Sácalo, sácalo No Sácalo y enséñalo Miren, chicos Este era el robot de nuevo Ese ya lo tenemos mil veces, chicos Le tocó un repetido Y bueno, los sobres doblados Las tarjetitas dobladas fueron estas Ok, Karim, la quinta vuelta ahora Vamos a darle, chicos Una, dos, y... Esta ya es la mitad de la ruleta prácticamente Solo tiene 10 retos Blanco Blanco Uy, 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 a ver ¿Has tocado un blanco? Sí, tocó un blanco A lo mejor no tiene nada Ah Sí tiene A ver, vamos a ver ¿Qué te tocó? Uno versus uno Con amigo O con papá Uno versus uno Contra un amigo O contra papá ¿Aceptas ese reto, Karim? Sí A ver, chicos Vamos a ver si hay algún amigo de Karim conectado Y si no, contra mí A ver, chicos Miren, aquí estamos con Mateo Él nos va a aceptar el reto en Stumble Guys Se va a meter ahorita con Karim También está otro primito de Karim Se llama Sebas Entonces van a ser los primos de Karim contra Karim ¿Listo? Listo A ver, ponte de acuerdo ahí con Mateo Ok, chicos Ya estamos en la partida Están los dos jugadores Mateo, el primo de Karim Contra Karim Así es que veremos quién gana Ha tocado el mapa de Lost Temple ¿Estás listo, Karim? Sí Uy, este es de los más difíciles Miren, ahí está el primo de Karim Se llama Maluma No sé por qué se llama Maluma Uy, y le va ganando Chicos, y le va ganando Madre mía Tiene... Oh, pero Karim está con la pelota Uy, 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 chicos ¿Quién irá a ganar? Vamos a averiguarlo Karim ahora agarra la delantera Híjole Está... ¿Qué? ¿Desde cuánto llegó acá? Maluma, qué bárbaro, Mateo Está sacando todos los prohibidos Todos los trucos Uy, pero Karim saca la pelota Y se va adelante Se tira, se cae Se cayó el primo de Karim Chicos, la batalla está épica Uy, ahí está el final Ahí está el final ¡Ganó Karim, chicos! Bueno, bueno, muy bien Excelente Estuvo muy buena la carrera Nos gustó mucho Ahorita les hablamos Para hacer un 2 contra 1 Muy bien Pues ya está el reto cumplido Karim lo ha ganado Eso fue epiquísimo, chicos No me lo esperaba, la verdad Muy bien, Karim ¿Una vuelta más? ¡Una vuelta más! A ver Uy, qué toca A ver qué toca, chicos ¡Madre mía! ¡Te llovieron! ¡Uy! ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? ¿Qué tocará? ¿Qué color? ¿Qué color? ¡Ay, naranja! Naranja, nunca ha tocado naranja Nunca ha tocado naranja, chicos Sí tenemos A ver, léelo y luego lo enseñas A ver, Block Dash Sin romper bloque Block Dash Sin romper ningún bloque, chicos A ver si Karim lo puede lograr ¿Es que sí o que no? Bueno ¿Y qué pasa si lo rompo? No, pues entonces reto no cumplido Y aquí vas a estar 12 horas hasta que lo hagas Ok Ya estamos en Block Dash, chicos Son 6 jugadores Karim es el único que no puede romper bloques ¿Ok, Karim? Ok Puedes saltar todo lo que quieras Pero nunca romper un bloque Así es que atentos, chicos Vamos a ver si puedes lograrlo o no Esto está complicado Esto está complicado, chicos Ok Ahí va muy bien No has roto ni un bloque Ahí está Mr. Beast Ok, ok, ok Te está tocando Tranqui Te está tocando Tranqui ¡No! Creo que lo puedes lograr, ¿eh? Creo que lo puedes lograr Es más, ellos también están haciendo el reto Sí Todos están haciendo el reto, chicos ¡No, Karim! ¡Vas a perder! ¡Vas a... ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Rompí este bloque! ¡No! ¡Reto no! ¡Es que quiero! ¡Reto no cumplido! ¡Reto no cumplido, chicos! Te toca castigo porque has roto un bloque ¿Sabes qué castigo es? ¿Qué? Vas a gritar ahí afuera ¡Amo Stumbleguys! En la parte de afuera de la casa Te voy a grabar con mi celular Miren, chicos Lo estoy grabando con mi celular Ahí es donde estábamos grabando Acá está Karim Estamos en la parte de afuera Va a gritar ¡Amo Stumbleguys! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Amo Stumbleguys! Ahora para el otro lado ¡Otra, otra! ¡Amo Stumbleguys! Y un chorro de eco ¡Córrele, córrele, Karim! Todos los vecinos van a venir, chicos A decir que un loquito está gritando ¡Reto cumplido de Karim! ¡Hola, Karim! ¡Muy bien! Bueno, te voy a decir algo, ¿eh? ¿Qué? Solo queda un reto más Última vuelta de la ruleta de retos Ya para terminar ¡Dale, Karim! ¿Última? Sí, última A ver, ¿qué te toca? ¡Ay, no, no me gusta! Vamos a dejar los demás retos para más videos Pero si dejan su like, chicos Y se suscriben Va a haber muchos más retos en la ruleta Así es que... ¡Azul! ¿No salió el azul? No, nunca o sí ¡Ah, sí, una vez! ¡No tiene nada! Bueno, como no tiene nada Vamos al otro azul ¿Ok? ¿Te parece? Ok A ver, chicos ¡No, tampoco! ¡Ya salieron los azules! A ver, dale otra vuelta A ver, ¿qué le toca, chicos? ¡Uy, uy, uy! ¡Hala! Te está dando muchas vueltas, ¿eh? Pasaron siete días hasta que se detuvo Y amarillo ¡Uy, uy, uy! ¿Qué te tocó? ¿Qué es? ¿Salvada en Block Dash? ¡Salvada en Block Dash, chicos! Le ha tocado salvada en Block Dash ¿Sabes cómo se hace esa jugada? Ok, te voy a explicar A ver, chicos Karim ya sabe cómo es la salvada en Block Dash Vamos allá Y ahorita les vamos a explicar Dice Karim que nunca ha podido hacerlo Le vamos a dar cinco intentos ¿Cinco? A ver Bueno, lo explicamos hasta que ya se vea A ver, chicos Ya se viene Ya se viene Está difícil La salvada en Block Dash Muchos ya conocerán la jugada Pero en sí Trata sobre irse por una orilla Y saltar dándole como la vuelta Algo así lo explicaría yo Miren, por ejemplo Por esta orilla Tendrías que saltar Y luego dar la vuelta y regresar ¡Ay! ¡Uy, no! Esa es, chicos La jugada Nada más que no salió Así es que te quedan cuatro Ok, chicos Segundo intento para Karim Yo le digo a Karim Que caliente un poco Que dé varios saltos Y que luego ya la intente Intenta practicar, por ejemplo Aquí, Karim Más o menos O sea, ¿cómo harías el salto? ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Mira, ahí puedes romper bloques No pasa nada Ok Ahí puedes intentar la jugada Bueno, no, después, después, después ¿Qué? Cuando venga solo Cuando venga solo Una sola completa Mira, ahí ni de chiste Porque vienen tres líneas Es cuando venga una sola Ahí puedes intentar la jugada Pero del otro lado, Karim De ese lado, no ¿De aquí? Sí Pero no estás ni en la orilla No, no, no Es pegadito en la orilla Es más Es esperarla Ya ahí Ahí Ok, chicos Nuevo intento Le digo a Karim Que lo espere ya de espaldas Acomodado en la esquinita De la izquierda, Karim Ahí espérala Mira, para acá, para acá Pero Ahí no Por ese lado no, Karim Por el otro lado No te entiendo De este lado Y quédate en la orillita ya Pero ahorita no Ahorita no Porque son tres líneas Porque tiene que ser por este lado Porque es más fácil Es de lo mismo No, no, no Ahí, ahí En ese, inténtalo Pero ya quédate en la orillita Ahí quédate, espérate Ahora sí ¿Vamos? Vamos ¡No! No, es que rompió el bloque Y no me dejó No, chicos Creo que no lo va a lograr Karim Le quedan dos oportunidades Y si no, castigo Ay, no, no, no Ok, chicos Se viene Vamos a darle con todo A ver si Karim puede lograrlo Uy, Karim No, ahí no te recomiendo Ahí no Ahí no te recomiendo A ver No, tampoco Porque vienen tres líneas ¿Esta es tu última oportunidad, Karim? ¿O te queda otra más? Ahí pudiera haber sido Última, creo A ver, chicos Ahí, ahí, ahí Acómodate ya Ah, no, pero bueno Vamos a ver si puedes lograr la salvada No, la otra, la otra Esta En esa, en esa, en esa Ponte la mayor orillita en la izquierda Ok, ok Ahí va No, Karim Pero ni saltaste Ya sé No, ¿por qué? Ya perdí, ¿no? No sé si te quedaba otra Chicos Este es el último intento Si no va a ser castigo, Karim No No te quiero poner nervioso Pero el castigo será Destruir uno de los juguetes Que tienes de Stumble Guys No, no Y no vas a saber cuál es Porque lo vas a sacar sin ver ¿Con este puedo? Con el que tú quieras ¿Ya estás listo? No, no, no Todavía no creo No, Karim F en el chat No F en el chat No, muy mal No se logró No estuviste ni cerca Lo hubieras pensado mejor Ahora toca el castigo final Chicos Destruir un juguete De Stumble Guys Y no va a ser el repetido Ya te lo digo yo A ver, chicos Ya me traje Los juguetes De Stumble Guys Son estos Me traje unos De los favoritos De Karim Y otros que no son Tan favoritos Pero No vas a escoger Tú el que tú quieras Tienes que elegirlo Con los ojos tapados Ok, chicos Tenemos a Karim Con los ojos tapados No ve absolutamente nada Y ustedes serán testigos De cuál Eh, eh, eh No puedes sentir No puedes sentir Tienes que agarrarlo rápido ¿Ok? Ok Si tocas uno Ya te lo quedas Ok, Karim Está súper lejos Ya, ya Chan, chan, chan ¿Elegiste cuál? Toma El gato Sí ¿El gato? ¿Ese lo querías destruir El gato? Sí Ay, no Tuviste suerte, chicos Karim no quería destruir El dorado Ha llegado Su final A ver Entonces Ha llegado el momento De que el gatito Te vuelva un fragmento, chicos Haremos fragmentos Del gato Ok, chicos Lo hicimos como De Roblox Que lo tienes que armar ¿Verdad? Sí A ver Ya quedó destruido El juguete de Karim Fue su castigo, chicos Lo bueno que lo tenía repetido Y lo hicimos Como monito de Roblox Ahora tenemos Todas las piezas Y la vamos a pegar Con la loca Bueno, Karim Te hago entrega De tu castigo Ya está Te vas a entretener Pegándolo Ok Pues, bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Karim ha fallado En este reto Pero hemos hecho Muchos más También dimos vuelta A la ruleta Muchas cosas ¿Te gustaron los retos, Karim? Sí Pues, chicos Si quieren muchos más retos En esta ruleta No olviden dejarnos Un súper, súper Like No olviden Suscribirse Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan al canal De Karim Hasta aquí dejamos el video Despídete, Karim Adiós, amigos Hasta la próxima Para que suscríbanse Y bye Nos vemos, chicos Hasta la próxima Bye Bye ¡Gracias!